Operador político del gobierno William Grisby expuso este jueves en su programa radial que el presidente Daniel Ortega debería de buscar una negociación directa con los Estados Unidos. Jimmy Romero con la información completa. William Grisby, el agente propagandista del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, declaró en su programa radial que el presidente Daniel Ortega debería de entablar un mecanismo de comunicación directo con los Estados Unidos. Esto en alusión a la presión internacional que el gobierno ha empezado a recibir a raíz del recrudecimiento gubernamental hacia opositores y precandidatos presidenciales. Grisby también adelantó que en las próximas semanas el Ministerio Público estaría presentando más pruebas sobre las investigaciones a opositores tras violentar leyes como la de agentes extranjeros, ciberdelitos y la ley de seguridad soberana. Dejó entrever que habrán nuevos casos de arrestos. Porque las pruebas son abundantes. Entonces cuando eso se revele, se publique, se difunda, todos esos que ahora pegan al arido y dicen ellos que son nacionalistas, que hoy pegan al arido. Este martes la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó con 66 votos a favor una resolución para Nicaragua, donde demanda a Ortega la liberación inmediata de los precandidatos presidenciales y resto de opositores que recientemente fueron encarcelados. Con la sesión también se abre la posibilidad de que el país sea suspendido de la OEA como Estado miembro si se le aplica el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. Jimmy Romero, Acción 10.